TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos a mitad de semana. Para muchos empieza incluso un fin de semana largo. A continuación, les quiero invitar a conocer el pronóstico del tiempo para mañana en su ciudad. Comenzando con Capital de Última Esperanza, Puerto Natales. Mañana estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y probables chubascos, llegando a una máxima de 8 grados. Torres del Paine se encontrará nublado con probables precipitaciones, chubascos y nubosidad parcial, con una mínima de 2 y una máxima de 7 grados. Por venir se encontrará nublado con una mínima de 3 y una máxima probable de 7 grados. Visite nuestro showroom de Recasur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. Seguimos revisando el informe del tiempo ahora para nuestra ciudad de Punta Arenas. Mañana se encontrará nublado con una mínima de 3 y una máxima de 7 grados. Puerto Williams se encontrará con nubosidad parcial, variando a nublado, con una mínima de 1 y una máxima probable de 6 grados. La Antártica chilena estará cubierta con ventiscas y chubascos, con una mínima de menos 3 y una máxima de solo 1 grado. La farmacia de turno para hoy es Cruz Verde ubicada en Boris 990. Y el Santoral para mañana nos recuerda al día del trabajo. Y bien, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Recuerda que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Le cuento un día como hoy, pero en el año 1789, George Washington asume por primera vez la presidencia de Estados Unidos. Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana nos volvemos a encontrar en El Tiempo. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Más romántico. Más. Mucho más. Mucho más atrevido. Eso. Mucho más hondero. Bien. Mucho más divertido. Mucho más seguro. Mucho más económico. Mucho más ecológico. Más. Un poco más. Eso. Susuki se le dio. Mucho más. Ah. Y más colores. Respaldar a esta Reca Sur Terco Center. En train de ser. Cualtera. Más. Làm. Temos. Temos que ver metras. Teresa etcétera. Contra. Temos que ver metras. Gracias por ver el video Nueva camioneta Tata Xenon Euro 5 Más renovada, más poderosa en equipamiento y menos contaminante Motor diésel 2.2 en versión 4x2 y 4x4, caja de cambio mejorada Comando de aire eléctrico, doble airbags, frenos ABS y espejosos retrovisores con señalizadores Ideal para el trabajo y la aventura Visítanos en Trans World Supply, Avenida Principal, Zona Franca Si estás dispuesta a cambiar tu look Los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores que te llenarán de juventud Las últimas tendencias Salón Daniel Graglia Lo mejor que te puede pasar por la cabeza Ahora, junto al estilista Iván Salón Daniel Graglia Reservatura al 2-24-11-33 Caracol austral, un lugar en donde puedes compartir y disfrutar Te esperamos de lunes a sábado Caracol austral, tu centro comercial Para degustar, exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente Para saborear, de una gastronomía a la carta de nuestros clientes Para un encuentro con amigos y la familia Sangre de toro Lunch and Restaurant Lautaro Navarro 967 Reservas 2-24-64-10 Veo mis amigos Bienvenidos a ver Vamos a ver Vamos a ver